¿Creen que la tecnología puede construir un mundo mejor? Soy Kimi Lora. Desde muy joven sentía atracción por la tecnología. Me interesaba saber cómo funcionaba la interconexión de puntos, cómo se transmitían las señales, los datos, los sonidos y demás. Durante mi paso por las aulas de Lopau he aprendido muchas cosas, tanto de telecomunicaciones como de control y automatización industrial, además de programación y robótica. Una carrera con gran potencial de crecimiento y oportunidades laborales nacionales e internacionales. Los profesionales de calidad se logran con exigencia.